Volvía el Racing de Santander al fútbol profesional y el Málaga se encargó de amargarle el debut en esta liga Smart Bank con una victoria por cero goles a uno en un partido sufrido y que se acabó desnivelando ya en el tramo final del encuentro. Se empezaban a vislumbrar las primeras ocasiones, la primera por parte del Málaga, el remate de Juancar iba a replicar ya en la segunda mitad Enzo Lombardo con este remate al palo. La más clara para el Racing de Santander que se le estaba subiendo a las barbas al conjunto malacitano, lo iba a tener aquí en este saque de esquina, el remate completamente solo dentro del área que se iba a marchar muy cerquita de la portería de Munir, el Racing que lo intentaba, el Málaga que también lo hacía con el disparo y con la intervención providencial magistral de Lucas Zidane. Aquí la iba a volver a tener el conjunto de Víctor Sánchez de Lamo con ese remate dentro del área que iba a acabar en las manos del guardameta del Racing de Santander y aquí en esta acción algo embarullada, se iba a estrellar la pelota en el palo, también clara para el Málaga. Era el preludio de lo que estaba a punto de pasar porque el cuadro de Víctor Sánchez de Lamo estrellaba ese balón en el palo a través de Hugo, pero aquí Adrián González iba a cabecear al fondo de la red, el centro es de Renato y el gol de la victoria para Adrián González para un ex del Racing de Santander y vamos a tener tiempo todavía para que el Racing se quedase con un hombre menos por expulsión de Mario Ortiz al final en Málaga en su debut en esta Liga Smart Bank. Se llevó los tres puntos para sacar adelante el primer partido en esta Liga Smart Bank.